Aquí está el velocista, mano a mano, ¿quién gana? Edward se enfrenta a Beita Shur, que también es un jugador rápido, después de el servicio, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, el tercero, la barrida providencial de Carlos Vela, si no hace el recorrido, cae el tercero. Sí, yo creo que fue una jugada típica de depresionar, y fíjate, Carlos Vela, que hace de defensor, quiere decir que el equipo de Edeci está muy preocupado, porque quiere ir por empatar en partido, pero también va a dejar mucho espacio.